¿Qué es lo que se me enuncia? Es que tampoco estoy para centrarme en este tipo de cosas. Si hay fechas y hay plazos donde tenga que hacer algo lo haré, pero yo ahora mismo estoy centrado, igual que todo el equipo del Ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Estamos dejándonos la piel en ello, haciendo muchísimas horas de trabajo diario y si hay que dedicarle tiempo a esto otro, pues lo dedicaremos y lo sacaremos de donde podamos. Pero lo cierto es que ahora mismo yo no puedo decir más porque yo no sé nada. Son cosas que a lo mejor han salido los periódicos, pero que tampoco he leído. O sea, que no puedo ir más allá. Yo la verdad es que vuelvo a repetir lo mismo. Yo no he recibido ninguna información sobre esta denuncia y creo que este tipo de cosas que tienen, entiendo que una importancia grande, porque son cuestiones relacionadas con el Poder Judicial, no debo valorarlas en cuanto a declaraciones o artículos de un periódico, sino en cuanto a lo que me pueda llegar o no de los juzgados que puedan llevar esta posible denuncia, de la que ya digo que yo no he recibido nada. Por lo tanto, puedo decir muy poco. Siento decir que no veo los debates del Congreso y menos en este periodo. No tengo tiempo para ello. En todo caso, yo lo que no voy a hacer en ningún momento es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que debo dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la solicitud o la orden que se me dé y me echaré a un lado, pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco. Yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir con mi trabajo lo mejor que pueda. Voy a hacer un esfuerzo por garantizar que los equipos que dependan de mí estén lo mejor dirigidos que yo sepa y poco más puedo decir. No creo que sea una cuestión de abandonarlo para evitar ataques, para evitar riesgos de esta sobreexposición que he podido tener. Yo creo que es una cuestión de profesionalidad y lo poco profesional que yo pueda o no ser, desde luego entiendo como tal que no debo dejar las cosas a mitad, sino que debo hacer el máximo que pueda. No sé mucho más. No sé mucho más.